En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero remiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieran mover, todo lo que hacen para que los vea la gente, ensanchan las planterías y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, y los asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos, a ningún hombre sobre la tierra lo llame padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial, no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, pero el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, palabra del Señor.